Muy buenas tardes. Y bienvenidos de nuevo a nuestra cita, la cita de las 4 de la tarde en Telemedellín, Parigüeleando con Voz. Y hoy en las redes nos estaban preguntando, ¿qué es Parigüelear? Vamos a recordar los principios de Parigüeleando con Voz, cuando aquí comenzamos con otras personas y hablábamos de qué era Parigüelear. Parigüelear es charlar, conversar. Viene de la Parigüela, antes de que llegara la carreta habían unas Parigüelas y los albañiles decían, estamos aquí Parigüeleando mientras llegan las carretas. Entonces aquí en este programa lo que hacemos es conversar, echar carreta, como dice don Luis Alirio Calle, echar carreta por una carreta buena, una carreta que nos enseña, una carreta que esperamos que a ustedes les sirvan muchísimo, muchísimo en sus casas y en sus comunidades. Estoy aquí con un gran compañero, un gran colega, Andrés Rengifo. Muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia y televidentes, feliz de seguir Parigüeleando con ustedes, de echar carreta y sobre todo, como usted dice, una carreta muy constructiva porque vinimos a aprender, a entretenernos un rato y a resolver todas esas inquietudes que tienen los televidentes día tras día, cuando nos están viendo de 4 a 5 de la tarde aquí por Telemedellín. Que usted me dirá, sí, ¿desde ya vamos a lanzar el tema o tenemos ahí cositas guardadas? Nada, no tengo nada guardado para hoy, bien pueda comience con el tema si quiere, o lo comienzo. Si quiere comience, me parece muy bien y yo lo voy siguiendo ahí, yo le parigüeleo. Usted me parigüelea. Bueno, especialmente las mujeres sufrimos de dolores en las piernas, cansancio, nos empiezan a dar morados, después son las venas que empiezan a agrandarse, a hincharse, decimos entonces que sufrimos de venas várices, entonces de eso vamos a hablar, a los hombres también les sucede, ¿cierto? Sí señora, pero hay unas causas muy diferentes, tenemos entendido entre hombres y mujeres, y esto es parte de lo que vamos a resolver en este programa de Parigüeleando. Ustedes hoy nos pueden llamar, darnos todas las inquietudes que nuestro invitado las va a resolver aquí al aire. Ustedes se pueden comunicar con la línea telefónica 268-6033, con nosotros y con el doctor Fernando Montoya, y usted me va a disculpar, él es flebólogo, pero entonces primero nos va a definir qué hace un flebólogo y cuál es la relación que tiene con el tema de hoy. Con las venas várices, bienvenido doctor Fernando. Muchas gracias, bienvenidos todos. Uno de los temas que más atrae a todo el mundo y todas las mujeres por la parte estética son las várices, porque desafortunadamente no dejan de ser desagradables en muchos aspectos, no solo estéticos, sino que cuando se empiezan a ver muchas venas ya es signo de que hay un problema de salud delicado. Entonces, la flebología es un estudio desarrollado en Italia por el doctor Néstor Capurro, que descubrió una técnica muy bella de salvar las venas en el sentido literal. ¿Por qué? Porque existen varias técnicas que vamos a ir hablando de ellas, está la técnica quirúrgica y está la técnica regenerativa. Dentro de lo que es la técnica quirúrgica tenemos la ablativa, que es la extracción de la vena safena, esa safenectomía que se hace es extraer… La vena safena, ¿qué es la vena safena? Como una vena grande que tenemos y nos recorre el cuerpo. Que se dilata, que se dilata totalmente, volviéndose tortuosa y en muchas bifurcaciones causando precisamente ese deterioro venoso. La técnica quirúrgica no es la solución. ¿Por qué? Porque el río vascular sigue su cauce. Por tal motivo vuelve y aparecen por otra parte y ustedes televidentes se van a dar cuenta de esto y cuando llamen ahorita, yo que sé que van a llamar a algunas personas que se intervinieron quirúrgicamente y volvieron a salir nuevamente. Lo mismo la técnica ablativa, obliterativa, que es la química. Esa técnica química hace lo mismo, desaparece y colapsa la vena, haciendo que aparentemente se vea bien y a los seis meses vuelve y aparece. Entonces la paciente dice, no, ya me hice la infiltración para las arañitas y volvieron y aparecieron. Entonces ahora tenemos la fleboterapia regenerativa. Pero venga, no nos adelantemos a ese punto porque tenemos que explicar primero qué es lo que nos causa las varices y vamos a tener ahí a todas las personas pendientes para que usted más tarde nos explique de esta nueva técnica que es la flebología, la flebología regenerativa ambulatoria. Fleboterapia. Fleboterapia. Y entonces con esta fleboterapia usted dice, nos está diciendo que es una nueva técnica que solo lleva siete años aquí en Colombia. Aguardémonos un momentico para eso, para que expliquemos cuáles son las causas de las venas varicosas o las venas varices. Perfecto. Bueno, veíamos la incidencia que hay entre el género masculino y femenino. En las mujeres son unos origen, en los hombres son otros. Hay un origen para todos y es cómo circulo yo por la vida. El sistema circulatorio está muy relacionado al fluir por la vida. Dependiendo de ese flujo, si la sangre fluye con facilidad, la sangre tiene una buena viscosidad, la sangre es suelta, la sangre es libre, esa sangre va a fluir muy bien por nosotros, por tal motivo no vamos a tener dilataciones venosas. Una persona feliz, una persona realizada, una persona que anda por el mundo, una persona que le gusta viajar, una persona que se siente feliz con su profesión, con la vida, téngalo por seguro que muy pocos problemas circulatorios va a tener. Una persona que sufre, que trabaja solo por sobrevivir, todo un día en un almacén, 12, 14, 14 horas parado, una persona que esté en una tienda todo un día, todo el día de pie, es una persona que va a tender a sufrir más. A una persona que perdió sus hijos en un accidente, que fueron asesinados, ¿quién? De a sufrir más. Si nosotros miramos las piernas de nuestras madres, todas van a ser extremadamente tortuosas. ¿Por qué? Porque se han tomado la vida muy a pecho, sufren demasiado por todo. Ese es el aspecto desde lo que es la vida, desde el sufrir, no desde la felicidad. Desde el punto de vista ya fisiológico, tenemos ya una gran cantidad de factores, por ejemplo, estar demasiado tiempo de pie, primero. Segundo, la alimentación, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de bebidas irritantes, el consumo de alimentos muy ácidos. ¿Qué tenemos como alimentos muy ácidos? La leche. La leche, la gente cree que la leche es muy alcalina y tienen gastritis y se toman un poquito de leche y se les calmo, eso es mentira. La leche, en vez de ayudarnos en los problemas digestivos, antes nos va a empeorar más. La leche es muy ácida, los huevos son muy ácidos, la carne es muy ácida. Lo ideal de una alimentación para nosotros es una alimentación alcalina, de muchas verduras, de muchos vegetales, de muchos granos, de muchos cereales, de mucho ejercicio, de caminar, de disfrutar la existencia aquí y ahora. Entonces, cuando nosotros no nos alimentamos bien, tenemos un sufrimiento marcado por muchos factores, téngalo por seguro que sus venas se van a ver afectadas. Bueno, doctor, pero aquí estamos hablando de algunos temas fisiológicos, otros de estado de ánimo, algo anímico, pero hay algo que también está dejando usted aquí en claro, es que para hombres y para mujeres, aunque son casos y situaciones diferentes por las cuales se presentan estas venas varices, pues también hay simplemente unas características desde la alimentación, desde el modo de vida, hábitos de vida que influyen en ellos. Entonces, ¿por qué es diferente entre hombres y mujeres la aparición de las venas varices? Hay algo esencial... Pero doctor, lo vamos a interrumpir un momentico, esperen un momentico porque ya tenemos unas llamadas desde el centro, Cecilia Arango. Cecilia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hueleando con vos. Ha sido usted muy amable, me alegra muchísimo, la estoy mirando y la felicito, es una persona físicamente hermosa y humanitaria, esa persona tan cálida que nos tiene Telemedellín para este programa excelente y estrenando compañerito. Sí, señora, estamos por aquí porque don Luis no está en estos momentos, entonces Andrés va a seguir con nosotros un buen tiempo. Estaba esperando de pronto esa llamada y me debía haber asesorado un poquito más, pero sí, Andrés va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿cierto? Ya te han dicho, no sabemos todavía, esperemos que nos dicen la directora. Por lo menos este resto de años sí. Ya te dijeron. Sí, perfecto. Sí, señora, él va a estar con nosotros. Doña Cecilia, sí, doña Cecilia, Andrés va a estar con nosotros, Andrés Rengifo. Yo le estoy escuchando, pero Telemedellín no nos coloca presentadores malucos. Todos son una maravilla, tiene una calidad humana, un profesionalismo, todos, todos. Muchas gracias. Unos programas espectaculares, muy lindos. Entonces, mi llamada, pues a mí me operaron de la safena. La verdad que tengo buenos años, disponibilidad, camino muchísimo, soy hipertensa, pero controlada. La verdad que no tengo preguntas, sino unas felicitaciones enormes para los directivos, para todas las presentadoras, presentadores, y a don Andrés Escobar. Muchos éxitos. Y está con una dama muy linda, muy agradable, muy profesional. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Sin lugar a dudas. Qué flores tan lindas, muy agradecidos acá en el canal. Y bueno, muchas gracias por pariwelear con nosotros. Ya nos van a explicar cómo puede seguir usted muy saludable con sus venas y con todo su cuerpo, de la manera holística, espiritual. Muchísimas gracias por sus palabras. Quería también aprovechar lo que estabas diciendo antes de la pregunta, que el doctor Montoya esclareció también algo. Hay tratamientos que son químicos, hay una forma, una medicina, que es la que siempre hemos conocido, la medicina clásica. El doctor Fernando Montoya es médico de la Universidad Nacional de Bogotá, pero es médico bioenergético. Por eso nos está hablando de esa forma de mirar la vida diferente, de mirar también nuestra salud, la salud desde una manera holística. Miren lo que está hablando. La circulación es como circulas por la vida. Entonces, este es un programa que es de salud, pero con una orientación bioenergética, holística. Doctor, ahora sí lo que le estaba preguntando Andrés. Gracias. Escuchando, doña Cecilia Arango, ahora yo creo que hay algo muy importante y es la actitud con que enfrentamos la vida. Personas que han tenido las anginas de pecho más impresionantes y que son trepadores de montaña y no les importa a pesar de su limitación y de su enfermedad creada por ellos mismos, no les importa. Hay personas que con cualquier problemita se echan a morir y ya llegó el acabose. Porque hay algo muy importante y es que a través de la enfermedad manipulamos. Cuando a una persona se le acaba la belleza, el bienestar que refleja empieza a manipular con su salud. Y es la mejor forma de manipular en la vida, es tener a alguien sufriendo precisamente y esa manipulación es algo que genera mucho sufrimiento. Volviendo al tema de la flebología, la fleboterapia regenerativa, estamos acostumbrados a las técnicas clásicas que la famosa escleroterapia, la escleroespuma, que es una sustancia que se va a introducir en el sistema venoso, la va a colapsar, la va a esclerar, la va a destruir y desaparece la vena, se reabsorbe toda esa sangre y aparentemente quedó bien, pero vuelve y aparece. Hablábamos ahora que hace unos 10 años, 15 años en Italia el doctor Néstor Capurro creó esta técnica a través de una sal. Esa sal, que es salicilato de sodio, ese salicilato de sodio es una solución glicerinada, se va a aplicar en la vena en una mínima invasión y esa va a hacer que la vena comience a regenerarse en el sitio donde se aplicó la medicina. Esta medicina no tiene ninguna contraindicación, el medicamento permanece en la vena, no migra a ningún otro lugar, haciendo que el volumen, el grosor de la vena vaya disminuyendo. A medida que vamos haciendo el tratamiento van ocurriendo muchas cosas en las personas, porque no es solamente la regeneración de la vena, sino que tiene un efecto también en los factores económicos. Es algo muy importante, porque es que parte de nuestra economía también tiene que ver con la circulación. El dinero es una energía, la sangre es una energía. ¿Qué fluye por esta sangre nuestra? La vida. Esa vida que está siendo llevada a través de estos vasos, a través de estas venas, de estas arterias. Si es una persona que vive una vida muy densa, muy materialista, muy dada a todo lo que es la rumba, el baile, la diversión, todo eso es materialismo, téngalo por seguro que tarde o temprano ese cuerpo se colapsa. Esa energía, esas venas que están circulando por ahí ya no van a circular bien. Bueno, doctor, Natalia, les voy a pedir que hagamos un compromiso. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero no dejemos, este tema hay que desarrollarlo también más adelante. Todavía hay mucha tela que cortar con estos métodos, con estos tratamientos para las venas varices. Pero también que no dejemos en punta algunos temas que tenemos pendientes, desde las mismas causas y de las diferencias que se presentan, que lo planteamos antes de la llamada de nuestra televidente. Entonces, el compromiso será que regresemos y hablemos de cómo se presentan esas venas varices en hombres y en mujeres y por qué es diferente la aparición. ¿Les parece? Ustedes no se despeguen que ya regresamos en un minutico, Natalia. Y seguimos Parigüeleando con vos, aquí en Telemedellín a las 4 de la tarde, hablando de las venas varices. Y yo voy a aprovechar, voy a dejar que Natalia reciba una llamada de televidente y les voy a ofrecer un cafecito porque creo que una tarde de estas tan bonita, pasando tan rico, Parigüeleando tan bueno, se merece un cafecito, ¿les parece? Qué delicia, a mí me encanta el tinto. Muchas gracias, Andrés. Y voy recibiendo yo la llamada. Doralba Tobón, desde La Loma de los Bernal. Doña Doralba, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, muy buenas tardes, Doralba. ¿Cómo está? Ah, Doralba, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Primera vez que veo el programa. Ay, pero ¿por qué nos tiene tan descuidados? No, cosas de la vida. Así pasé como mirando, pero el tema me cayó como anillo al dedo. Y le van a caer todos los temas de Parigüeleando con vos como anillo al dedo. Entonces, ¿la esperamos bien conectada todos los días a las 4 de la tarde o lo repetimos a las 10 de la mañana todos los días? ¿Listo, doña Doralba? Perfecto. Adelante, para que hable con el doctor. Te cuento exactamente lo siguiente. Ajá. Estoy en el proceso de hacerme en este momento la cirugía o los, los, ¿cómo se llaman? Los procedimientos que son para sacar las venitas delgaditas, las arañitas que uno llama. ¿Cierto? Sí, señora. Y deseo saber, si es cierto, como lo estoy entendiendo al doctor, al especialista, si después de hacerme estos procedimientos, que son realmente algo que son costosos, me va a volver a salir. O si yo, teniendo las precauciones que me recomiendan, pues no me van a volver a salir o lo que me saldrá será mínimo. Tengo 41 años, me resultaron después de mi segundo embarazo, tiempo que he estado estática, ya estoy de nuevo con el ritmo de ejercicio y de buena alimentación. Soy delgada, entonces mi inquietud es eso. Si vale la pena en estos momentos hacer la inversión o si me dejo simplemente mis venitas así. Bueno, señora. Perfecta su pregunta. Muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Doctor. Muy buena la pregunta, doña Doralba. Hay algo muy importante y es que las venitas que llamamos arañitas, que no parecen arañas, yo en la época el día de arañitas, se llaman telangiectasias. Esas telangiectasias son el resultado de la aparición intravenosa e intraarterial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trato las telangiectasias sin tratar el origen, que son las venas mayores, no estoy haciendo nada, solamente voy a estar haciendo un tratamiento cosmético que tarde o temprano vuelve y aparece nuevamente, eso desde el punto de vista clínico. A través de la fleboterapia regenerativa nosotros no solamente tratamos la parte estética, sino la parte vascular completa. Entonces, para poder tratar las telangiectasias, las arañitas, debemos de tratar primero las venas grandes. Cuando yo comienzo a tratar y hacer que vayan disminuyendo el tamaño y el volumen de las venas, inmediatamente van a ir disminuyendo las otras. Por tal motivo, todo lo que se haga solamente a las telangiectasias va a ser temporal. Un tratamiento de fondo es la fleboterapia, que tratamos primero la madre, que es la vena caudal, que son las venas perforantes, esas venas perforantes que van haciendo un recorrido. Si yo no las trato, no se va a mejorar. Vamos a tratar algo muy importante que se llaman las bombas, esas bombas, nosotros tenemos dos corazones, ese corazón central y un corazón periférico. Ese corazón periférico son las bombas de las piernas. Cuando nosotros a través de la enfermedad precisamente se destruyen esas bombitas y no va a haber una buena circulación. Entonces, tenemos que tratar todo, tenemos que regenerar las bombas y tenemos que regenerar las venas grandes, caudales, la safena, la safena media y al hacer esto, lógicamente, las telangiectasias van a desaparecer. En el tratamiento tenemos dos soluciones, una al 6%, que es para las venas grandes y para las telangiectasias, que es al final del tratamiento, vamos a utilizar una al 11%. Como les decíamos ahora, no tiene ningún efecto colateral ni ninguna incapacidad. La sesión se hace y ahora inmediatamente se empiezan a ver los resultados y pueden durar una vena regenerada, dura muchos años. Entonces, con respecto a las telangiectasias, recuerden, esas arañitas son sólo el resultado de la presión interna de las venas, por tal motivo no debemos tratar la punta del iceberg. La punta del iceberg son las telangiectasias, las más grandes están profundas y eso es lo que no tratan las otras técnicas. La escleroterapia no trata las perforantes ni trata las venas profundas, porque nosotros usamos un transiluminador. Ese transiluminador es una luz muy potente que va a pasar la piel y vamos a ver en ella, vamos a ver las venas por dentro. O sea que cuando estamos haciendo el tratamiento, vamos a estar en un medio oscuro, porque como no se puede tener mucha luz. Ponemos el transiluminador y vamos a ver las venas internas. Por tal motivo, vamos a entrar mucho más profundo que las otras terapias. La escleroterapia solamente trabaja las venas visibles. Doctor, pero a mí me preocupa un poquito porque Doña Doralba estaba diciendo, ella no sabe, ella está delgada, no sabe si invertir económicamente para este tratamiento. Tantas personas que en este momento no tienen el dinero para hacerse un tratamiento de esto, entonces hablamos de la alimentación, hablamos del ejercicio, pero demos también como otros tips para que la gente haga día a día, yo sé que se tienen que mover, por ejemplo, para que de verdad les pueda servir a las personas que nos están viendo y no hablemos solamente del tratamiento, que sabemos que muchísima gente no va a poder ir a hacérselo. La asesoría no tiene lógicamente ningún costo, es algo muy importante, educar a las personas con respecto a un tratamiento. Dentro de las cosas buenas que podemos hacer a nivel estético, para poder eliminar un poquito las arañitas, las telas de las hectáceas, hay algo maravilloso que llama, para mí la cosa más maravillosa que va a la naturaleza, el estropajo. El estropajo, cuando estemos en la ducha y háganlo ustedes todos los días, sagradamente, cuando se estén duchando, háganse masaje en la zona donde tengan las arañitas, donde tengan las venitas, se hacen con el estropajo, es que hagan ustedes el experimento, ustedes solo friccionen las venitas y verá que desaparecen, solamente friccionándolas. O sea que el masaje también sirve, si uno se empieza a hacer el masaje en las piernas. Ayuda mucho. Bombeando, de pronto haciendo presión, bombeando. Más fricción, cuando se trata de las venitas. Entonces, con el estropajo, en la zona afectada vamos a friccionar bastante y van a ver cómo se mejora totalmente. Hay algo también muy bueno, el consumo del ajo. Mucha gente no le gusta consumir ajo, por el olor, porque sabe muy malo, porque uno queda emanando un olor muy raro. Pero no le paremos bolas a eso. Pero no solamente para la pérdida de varices, sino que se ha hablado mucho, para todos los tenemos relacionados con la sangre y el corazón. El ritmo del corazón, la presión arterial, el sistema inmunológico, el ajo es maravilloso. La berenjena, tomar bebidas de berenjena, poner el vino de berenjena, tomarse la bebida y luego comerse la berenjena, es también muy bueno. Yo no entendí cómo se hace la bebida de la berenjena. Berenjena, se parte en cuatro la berenjena y se pone a cocinar en un litro de agua y se toma el vasito de agua tres veces al día, la agüita es de berenjena. Consumir berenjena con frecuencia también ayuda mucho con la circulación. Empinarse, caminar empinados por la casa ayuda también bastante. Me preguntaba algo ahorita con respecto a los tacones. Sí, señor. Ay, Natalia, eso es para usted. Eso es para mí. Una televidente llamó ahorita y no quiso pasar al aire y entonces yo soy el peor ejemplo de Telemedellín porque soy la única que usa estos terribles tacones. La verdad es que los uso solamente para el programa. Pero doctor, entonces eso es bueno, eso es malo, aquí todo el mundo me regaña. Es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que hay un factor también muy importante, es la columna vertebral. Dentro de los estudios que he hecho está la quiropraxia. La quiropraxia es un tema que podemos hablarlo mucho adelante, para todos los que hay un problema de columna y todo eso. Y las várices también están muy relacionadas a pinzamientos que existen a nivel de la zona lumbar. Cuando tenemos problemas con las vértebras lumbares, con la cadera, generalmente se presentan problemas circulatorios. Entonces, en una terapia también nosotros le hacemos quiropraxia al paciente para poder descontracturarlo, para poder desbloquearlo. Inmediatamente empieza a circular también mejor la sangre. Entonces, tenemos un arsenal de terapias en las cuales vamos a darle al paciente la oportunidad de que se mejore de muchas formas. Entonces, está la terapia, está la alimentación, está lo que podemos hacer en casa, está la fricción que podemos hacer con el estropajo en la zona donde tenemos esas arañitas que nos va a ayudar bastante. El zapato de tacón, mi mamá va a cumplir 90 años y no tiene una vena várices, hasta hace poco dejó de usar tacones porque ya no podía, pero los tacones y las piernas femeninas están muy bien relacionados. Muy bien. Sí. Bueno, doctor, yo le digo que yo no voy a descansar hasta que resolvamos un tema que tenemos de antes, porque usted estaba mencionando mucho algunas cosas que yo no me imagino que los niños, que los hombres nos pongamos tan juiciosos allá, por ejemplo, a usar el estropajo, a cortar la berenjena en cuatro, ni obviamente vamos a usar tacones para solucionar eso. Entonces, ahorita yo le voy a insistir con ese tema de los niños, los hombres, cómo vamos a tratar este tema. Pero mientras tanto, vamos a recibir la llamada de una televidente de Cala Sanz, María Elena Restrepo. Bueno, bienvenida y qué rico para igualar con vos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. Cuéntenos, usted tiene alguna inquietud que quiere saber. Primero que todo, presentaciones por el programa, muy importante. Yo pienso que es un tema muy actual porque hay muchas personas que sufrimos ahora de ese mal. Pero mi pregunta en concreto es sobre el uso de las medias, que uno le comenta al médico que estoy sufriendo, que mire, doctor, cómo tengo de varice, mire cómo tengo las venas y todo eso. Entonces, ¿no? Vamos a comprar unas medias. Le dan a uno, pues, como tres tipos de medias o lo que sea. Mi pregunta es, ¿esas medias es aconsejable que sea media pantalón o sea hasta arriba o la media, pues, a la rodilla? Esa es la duda que tengo. De verdad, a mí me las han mandado y no las he utilizado por eso porque compré y me vendieron fue media a la rodilla. Entonces, yo no sé qué tan conveniente sea porque yo digo, bueno, se tanca la sangre en la rodilla. Eso es lo que yo pienso. Ignorancia, no sé. Entonces, ese es el tema que yo, la pregunta que yo tengo ahora. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan convenientes? ¿Y cómo es la manera de utilizarla? Muchas gracias. Felicitaciones por el programa, al doctor, felicitaciones por esas técnicas tan actualizadas y bueno, a ver qué me responde. Bueno, Marilena, vamos a hacer una cosa. Yo siempre soy el que estoy haciendo aquí las interrupciones y las pausas. Marilena, compromisos. Ahorita quedamos con uno. Este lo vamos a iniciar con ustedes. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y cuando regresemos, el doctor Montoya le va a responder sobre su problema, sobre el uso de las medias, las diferencias que tiene y lo que le acaba de preguntar. Comprometidísimos con eso. Pero usted no se va a despegar porque le va a responder después y obviamente a resolver todas las inquietudes de los televidentes. ¿Le parece? Claro que sí. Y continuamos parihueliando con vos. Estamos hablando de las venas várices, estamos hablando de la circulación con el doctor Fernando Montoya, médico bioenergético y nos está explicando una nueva técnica. Antes de los mensajes institucionales teníamos la llamada con la señora Marilena Restrepo desde Calasans y ella preguntaba las medias, cuando nos mandan esas medias especiales para las várices, si se deben poner hasta la mitad, hasta la ingle, qué tipo de compresión tienen. Eso es lo que nos va a explicar ya el doctor Fernando Montoya, doctor. En el tratamiento que se hace a nivel clínico ahora se utilizan mucho las venas, las medias para presión, las cuales en el tratamiento y la fleboterapia no usamos, solamente durante la terapia, se hace una terapia un día, se deja solamente dos días, la media y se retira. ¿Por qué? Porque es que la presión, algo que yo no he entendido siempre desde la parte circulatoria y es que se dice que la ropa extremadamente apretada no es bueno, los jeans muy apretados no son buenos y las medias de presión son extremadamente apretadas. Entonces, hay algo que entra como paradójico, ¿sí? Entonces, en la fleboterapia regenerativa no usamos mucho las venas, las medias, perdón, las medias de presión, solamente en algunos casos de venas muy dilatadas, tipo 4, 5, cuando ya hay ulceraciones, se manda a hacer presión, de resto no. Durante el proceso de la fleboterapia regenerativa, no es necesario el uso de la media de descanso, solamente dos días o tres nomás. Ya en el tratamiento clínico y todo eso, háganlo, porque de todas maneras es la forma oficial en que se trata el sistema circulatorio, por tal motivo siempre es bueno que el paciente le haga caso a su médico. Doctor, ¿y por qué no les explicamos un poquito eso? Porque como televidente, pues ella debe tener en todo caso su inquietud desde ese método clínico, a ella por qué se lo sugirieron y por qué le dieron las tres posibilidades de medias, por qué unas más cortas, por qué otras más altas. Sí, sabemos que usted de pronto lo aborda desde otro lado, pero los médicos vasculares, ¿por qué le recomendarían eso a doña María Elena? El médico ya oficializado y es el uso terapéutico de la media para el descanso. Esa media para el descanso hace precisamente que nosotros, esa presión se ejerza pareja en toda la pierna y se descansa, pero no es tampoco la solución, porque el sistema circulatorio sigue estando afectado. Entonces, la media es para descansar, no como un tratamiento de fondo, simplemente usted se retira la media y sigue con el mismo problema circulatorio. Con el sistema de la fleoterapia regenerativa ya no va a tener que usar las medias porque esas medias van a hacer precisamente que la persona no esté libre. Porque las cosas terribles que dicen muchas personas es que no aguantan la picazón de la media y la pierna y el calor y les suda mucho. Cuando nosotros tratamos la vena de la forma como manda el canon de la fleoterapia, que es llevando un recorrido desde la parte interna de la pierna y luego hasta la parte posterior, esas venas se va acabando la presión, se va acabando el dolor, se termina el dolor en las piernas, que es lo más importante. Esa sensación de cansancio, esa sensación de aparición, ese dolor tan impresionante que produce la vena varicosa se va a eliminar con esta técnica. Si usted quiere descansar un poquito de todo esto, haga los ejercicios de empinarse, caminar empinado, usar el ajo, el ajo en ayunas es excelente, la berenjena es muy importante, la meditación, el yoga, ella hace maravillas en nuestra vida, las personas que están practicando yoga, algún tipo de ejercicio es de mucha importancia. Doctor, en este momento nos acaba de llamar doña Noelia, su hija de 16 años tiene arañitas, solamente tiene 16 años, entonces usted acaba de decir ejercicio, ajo, pues yoga, pero ¿qué más se le puede recomendar a una mujer tan joven o de pronto desde esta forma holística que puede revisar? Primero que todo hay algo que es evitar el consumo de azúcar, el consumo de azúcar, el azúcar lo tenemos en las gaseosas y la afición que existe por las gaseosas es impresionante. Una sola gaseosa tiene seis cucharadas de azúcar, le echan cloruro de calcio para que no se sienta tanto ese sabor de azúcar. Las gaseosas, el abuso de comida, chatarra, que más que chatarra es comida, que eso no es comida, realmente lo que consumimos ahí es una cantidad de sabores artificiales, la papa frita es uno de los mayores causantes de problemas delicados para el hígado, el consumo excesivo de grasas, el hombre se excede en el consumo de grasas, ese consumo de grasas va a afectar la vesícula biliar y cuando se afecta la vesícula biliar vienen los problemas circulatorios. Una vez le preguntaron al doctor Jorge Carvajal de dónde venían las venas varices en un congreso y él dijo, unos hablaban de la vena porta del hígado, pero él decía no, viene del octágono de Fischer, del polígono de Fischer, que es la base del cráneo y es ahí donde se hace esa presión y comienzan las varices. En las mujeres hay algo que se llama el congelamiento pélvico y el congelamiento pélvico es algo que es precisamente se va enmarañando todo el sistema circulatorio a nivel de pelvis y desde la pelvis viene todo el problema circulatorio. O sea que para ese congelamiento pélvico aquí hemos tenido personas expertas en danza árabe. Danza árabe. Danza árabe o simplemente pues hacer rotaciones con la pélvica y le puede ayudar a las personas. El yoga kundalini. O el yoga kundalini. El yoga kundalini. Ese será otro programa, yoga kundalini. Andrés. Hay algo muy lindo, perdón, que quiero hacer algo y es con respecto a lo que hace la música reggaetón. Sí. ¿Hay algo? Reggaetón, un momentico. Reggaetón. Reggaetón. Hay algo muy importante. En la India se utiliza mucho el movimiento pélvico acompasado para un matrimonio feliz, una muy buena relación marital y poder hacer mover la energía sexual y la energía sexual es una serpiente que empieza desde muy tempranada a irse moviendo. ¿Qué sucede con las niñas que hoy en día empiezan a hacer este movimiento pélvico sin ninguna razón, simplemente por placer de los sentidos y solamente por el placer de bailar empiezan a desatar una serpiente peligrosísima, una fábrica de bebés si es algo muy importante cuando las niñas comienzan a mover sin ningún sentido esa pelvis se desata a una serpiente muy peligrosa, vamos con doña Marta Restrepo perfecto y me parece muy bien porque aquí ya nos tenía nos tenía meditando, nos tenía pensando mucho, exactamente doña Marta Restrepo nos está llamando desde Manrique bienvenida y qué rico para igualar con vos, Marta Restrepo doña Marta, está en la línea se cayó ah, no, aquí está hay que perseverar, nosotros también insistimos muy bien, felices de que no haya colgado y que esté con nosotros no, yo no he colgado ah, bueno, y usted qué, cómo la ha pasado esta tarde parigoleando con nosotros bien, y usted muy, muy, muy bien, aquí conversando rico tomando cafecito y muy inquietos porque le cuento que estamos escuchando cosas absolutamente nuevas sobre las venas varices y no solo sobre ese tema sino sobre todo lo que tiene que ver con temas vasculares que, bueno, y otros temas aquí muy amplios, usted lo ha visto también en el programa doña Marta ¿cuál es su inquietud? cuéntenos doña Marta doña Marta de pronto nos colabora debe tener el el televisor con volumen entonces no nos podemos escuchar nos debemos comunicar ¿no tenemos con volumen? si quítale todo el volumen por favor y nos comunicamos por el teléfono ya muchas gracias ya ahora sí, nos escucha bien doña Marta ¿cómo están? muy bien, muy bien qué pena ahora sí, ya sí nos podemos comunicar cuéntenos cuál es la inquietud para el doctor Montoya lo que pasa doctor es que yo tengo unas varices muy gruesas hay que se dar cuenta que tuviera como una manguera a un lado de las varices de las burlos a mí me duelen demasiado el vascular el cirujano me dijo que para poderme operar me mandó una ecografía vaginal y resulta que yo tengo varices en la vagina y que en el estómago me dijo él entonces para poderme operar me tiene que hacer un cateterismo usted que me dice me puedo someter a operarme no, me duelen demasiado no, y las tengo muy gruesas déjense en cuenta que yo tuviera una culebra en las dos venas sí, es muy común ese tipo de patología démosle las gracias a doña Marta doña Marta gracias por paribolear con nosotros y muy buena esa información porque de todas maneras hay eventos que deben de ser quirúrgicos ya y cuando ya hay venas vaginales y pélvicas ya extendidas sí es mejor hacer el cateterismo que es destaquear estas venas pero ya para la parte visible y todo eso podemos hacer más adelante se puede hacer investiga bien acerca de la fleboterapia en internet vas a encontrar así fleboterapia regenerativa ambulatoria y aquí en Medellín somos tres especialistas que practicamos esta técnica puedes acudir a cualquiera de los tres y vas a encontrar una gran solución a todo lo que es el dolor vascular si te vas a someter a la intervención pues hazlo de todas maneras es importante no podemos demeritar el trabajo que hace el vascular hay momentos que es necesario ya cuando un paciente llega a nosotros porque ya primero se ha operado muchas veces segundo ya se ha hecho toda la fleboterapia la escleroterapia del mundo por tal motivo con muchos que llegan a nosotros ya han sido muy toreados ya han recorrido varias plazas de toros entonces ya llegan a nosotros y vamos a arreglar esta parte y hacerla mucho más estética y mucho más funcional porque la parte de las venas no es solo lo estético es también lo funcional estamos pariboleando con vos con vos con vos los invitamos a un corte de mensajes institucionales acabamos de hablar que pasaba con las mujeres con doña Marta pero también podemos ver qué pasa cuando un hombre tiene varicocelin ya volvemos a pariboleando con vos y a las 4 y 49 de la tarde seguimos pariboleando con vos hablando de las venas varices y llegó un momento muy feliz para mí en este momento porque se nos hizo Natalia vamos a poder resolver las dudas sobre los niños un hombre hizo una llamada por el interno por la línea interna y quería saber sobre el tratamiento para la varicocele eso nos da pie para una de las preguntas que teníamos no solamente da ven las varices no se producen solamente en las piernas en diferentes lugares del cuerpo respóndanos doctor se producen a nivel se producen a nivel de testículos como es la varicocele a nivel vaginal en las mujeres a nivel pélvico realmente en el estómago también se producen varices el salicilato de sodio que es la sustancia que se utiliza para el tratamiento se puede aplicar también por vía intravenosa y puede hacer un recorrido total y en ciertos puntos se puede tratar el varicocele sin necesidad de la intervención quirúrgica en algunas venas la mayoría de los casos es mejor intervenirla porque va a producir problemas de fertilidad con el tiempo entonces es importante estar muy bien asesorados por un médico si se pueden tratar bien o si no intervención quirúrgica tenemos otra llamada desde Itagüí Pilar Murillo muy buenas tardes Pari Weleando con vos buenas tardes sí la verdad es que primera vez que los escucho igual también estaba viendo el programa la repetición y me pareció muy interesante la pregunta para el doctor era siguiente no sé hasta qué punto sea de pronto mi ignorancia pero doctor hasta qué punto es cierto que las venas sean hereditarias o también que el hecho de uno permanecer mucho tiempo de pie eso hasta qué punto es verdad aunque yo ya le había escuchado a usted que era pues como por lo de la digamos las venas todo lo que uno tiene pues es cierto pero entonces hasta qué punto será me perdona mi ignorancia pero si quisiera como saber muchas gracias y que esté muy bien feliz tarde doña pilar gracias a usted por pariveliar pariveliar con nosotros nada de pena por la ignorancia para eso estamos acá para resolver todas las dudas las fáciles las difíciles las grandes las chiquitas para eso estamos acá para servirles doctor cuando se trata precisamente este tipo de de problemas el paciente tiende a tener una una mejoría en todos los aspectos de su vida no solamente en el circulatorio sino que empiezan a mejorar muchas muchas cosas ahorita les hablaba de la prosperidad cuando si ustedes quieren que le fluya bien muchas cosas que su sistema circulatorio esté en óptimas condiciones desde la parte hereditaria el factor es muy poco realmente no es mucho porque cada persona es un mundo diferente una experiencia diferente si la persona va a llevar las mismas cargas del sufrimiento que llevó la mamá y la abuela pues lógicamente va a tener el mismo sufrimiento en esta vida pero si nosotros tomamos la decisión de ser felices porque la decisión la tomamos nosotros aquí y ahora cuando yo tomo la decisión de renunciar a las cadenas hereditarias y vivir mi vida fluir por la vida como debe de ser téngalo por seguro que esos factores hereditarios no se desactivan podemos desactivarlos y podemos desactivarlos cambiando de actitud aquí y ahora bueno aquí y ahora vamos cambiando de actitud cortando con nuestras cargas genéticas también las recomendaciones del doctor no tomar gaseosa podemos comer ajo el ajo es muy bueno las berenjenas mucho cuidado con la comida chatarra aquí lo hemos hablado muchísimo en Pari Beleando con vos como siempre tenemos que revisar si estamos haciendo ejercicio una de las cosas que estamos viendo en Telemedellín todos los días y esta mañana lo están pasando es venirnos al trabajo en bicicleta o venirnos también caminando entonces esa puede ser una nueva forma como no nueva forma una forma de integrar el ejercicio a nuestra vida diaria para que no se nos vuelva otra carga nosotros tenemos en las plantas de los pies una suela especial que se llama la suela de la Yers esa la suela de que perdón la Yers la Yers esa suela son la cantidad de bombitas por eso cuando nosotros nos cortamos y nos chuzamos ahí duele tanto y sangra tanto entonces en esa cuando nosotros caminamos estamos activando esa suela y esas bombas es muy importante que caminemos el sedentarismo a toda hora estar en el vehículo del trabajo al vehículo y a la casa nuevamente usamos solamente los fines de semana para caminar o montar en bicicleta no es suficiente no es suficiente necesitamos activar esas bombas y esas bombas las hacemos caminando o trotando haciendo ejercicios de movilidad porque precisamente activando esa suela es que se activa la circulación Doctor definitivamente hábitos de vida saludable pero a mí me dejó una inquietud desde la televidente que llamó que su hija tiene 16 años y cómo establecer esos hábitos de vida saludables cuando sabemos que esas nuevas generaciones de muchachos están consumiendo lo que usted nos dijo ahora no es que desde las gaseosas desde las salsas desde la alimentación con las papas que tiene tantos componentes que entonces cómo generarlos desde muy jóvenes para evitar estos resultados de la aparición de las venas varices y ya sabemos todo lo que nos han contado una buena alimentación comienza desde la casa comenzamos con evitar las comidas chatarras tratar de comer más frutas más verduras más crudo todo lo que hemos cocinado los niños hoy en día no quieren nada no quieren sino todos los comerciales que vemos en televisión no quieren sino ir a los mejores lugares a las mejores hamburguesas y eso no es ninguna hamburguesa buena todas son realmente nocivas todas tenemos un cúmulo de grasa y de y de químicos que hacen que nos volvamos adictos al sabor hay un componente hay un componente que está ahora en los caldos de gallina y todo eso que hace precisamente que nos volvamos adictos a comer no nos alimentamos por la necesidad que tenemos de nutrirnos nos alimentamos simplemente porque nos sabe muy bueno o sea que nos volvemos adictos a comer no comemos por nutrir comemos por calmar una ansiedad y por calmar una un algo desmedido que precisamente lo produce el glutamato monosódico y ese que hace que nos volvamos adictos a comer y ese es uno de los grandes causantes de problemas circulatorios la comida bueno para ir resumiendo la fleboterapia regenerativa ambulatoria esa nueva técnica que usted tiene aquí que en Colombia solamente la tienen tres personas que llevamos solamente en Medellín en Bogotá y Mario en Popayán en Cali y que solamente siete años lleva en Colombia resumámosla para que quede muy claro este programa para las personas que lo están viendo resumamos bien claro qué es lo que usted hace con esta terapia es una técnica que utilizamos para que en vez de destruir las venas como hacen las demás técnicas vamos a regenerarlas vamos a volver a su estado natural si una vena tiene un diámetro determinado lo volvemos a su tamaño normal y las piernas adquieren vida adquieren brillo se ven muy hermosas no deja marcas de ninguna clase no pigmenta la piel como hace la escleroterapia a alguien le hicieron la escleroterapia y a donde le dio el sol se produjo un moradito inmediatamente ahí va a quedar una mancha irreversible esa pigmentación queda en la piel como un lunar la fleboterapia no tiene ese efecto de pigmentación cuando una vena ha estado muy dilatada y empieza a perder volumen queda una marquita unos días en la piel por donde se veía la vena y ya después con los meses desaparece por tal motivo todos nuestros pacientes las personas que hemos tratado con esta técnica lo saben nosotros trabajamos mucho bajo recomendación de otros pacientes pacientes satisfechos más pacientes entonces algo que apenas se está comenzando y para los que lo están viendo a donde lo pueden llamar pueden llamarnos al 311 794 483 pueden escribirnos a través del whatsapp o simplemente lo llamamos si nos escriben dejan su nombre y les estaremos resolviendo todas las dudas que tenga lo más importante 311 794 794 483 483 doctor y antes de que Natalia despide el programa yo quiero que aprovechemos estos minuticos para que usted deje ese mensaje con el que inició este programa ¿cómo debemos fluir en la vida para evitar todas estas dificultades de salud? ¿cómo fluye por la vida? si tú estás en tu trabajo y todo eso hámen lo que haces hagamos todo con amor si yo no fluyo si no hago las cosas con amor si yo no me entrego en la totalidad si yo no disfruto este instante este aquí este ahora téngalo por seguro que las cosas no van a estar funcionando bien hagamos todo con amor circulemos por esta vida viajemos bastante hagamos lo posible por movernos que no hemos salido viajemos aquí en oriente viajemos al occidente viajemos por Colombia viajemos por Medellín tenemos un mundo por recorrer bien doctor muchísimas gracias por Parigüelear con nosotros Andrés a usted le toca despedir el programa bueno me vas a dar el honor o el pesar no lo sé porque ya se nos acabó esta tarde empezamos muy rico aprendimos mucho Parigüeleamos delicioso con vos de verdad que ha sido una tarde encantadora les agradecemos mucho a nuestros televidentes y los invitamos para que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde aquí en Parigüeleando con vos muchas gracias y feliz tarde